Tuvimos muy buena asistencia, gracias a Dios, éramos alrededor de 100 personas, señoras que vinieron a convivir con nosotros. Ahorita tenemos proyectada una actividad en marzo, la traemos tentativamente nada más, pero pues continuamos con nuestra labor, que son las pláticas a la comunidad, y principalmente nos vamos a enfocar en los jóvenes, las secundarias y preparatorias. Tenemos nuestro viaje a Viácora, es la reunión evaluatoria anual de la agrupación, tendremos cambio de mesa directiva estatal, hasta ahorita es la señora Angélica Romero de Gaitán, nuestra presidenta aquí en Nogales y es en todo el estado.